La felicidad del presidente de la república lo llevó incluso hoy, en este marco de celebraciones por los resultados electorales, llevó incluso a pedir la autorización al excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, de tomarse una cahuama pacífico. Esto en alusión del presidente al corredor de gobiernos morenistas que se ha construido desde Sonora hasta el estado de Guerrero en las pasadas elecciones. Y, pues, por supuesto que Ricardo Anaya no dejó pasar la oportunidad de responder al presidente López Obrador. Vamos a escuchar primero al presidente López Obrador con este, pues, ¿cómo podemos decir? Miércoles cahuamero, ¿no? De la conferencia mañanera. Permiso a Ricardo Anaya para que yo me tome una nada más. Una cahuama pacífico. Todo con moderación. Bueno, pues ya le digo, ¿no? Miércoles cahuamero. El de la conferencia de prensa esta mañana o el de este miércoles, políticamente hablando, en el país. Así anda el nivel.